Se miran los cartamudos que traen terciados, estos comandos que yo navego Me dicen el 19 y ahí por la capita sinaloense puedo atenderlos Nueva la tecnología y los equipos que mando el jefe pa' defendernos Y aunque ahorita está tranquilo, si no, no duermes en una de esa calle el gobierno Si piensan que yo me rajo, que se me cierran y que anduviera riendo borregas Yo sé muy bien mi trabajo y es arriesgado pero son grandes los que me cuelgan Yo soy del cartel más fuerte y al que le pese que me lo diga y por ahí nos vemos No más digan las personas y funerarias en donde quiera que lo veremos De los corridos próximos a salir Bajada traigo la corta por un lazo, las iniciales de señor Chapo También por el otro lado de la cortita van las del jefe y van archivando Son puros del 2020, son mis carritos, también ahí tengo del año que entra Para darme mis lujitos pa' eso trabajo porque me gustan las cosas buenas No ando tirando volante, no digo el nombre ni mi apellido porque me truena Porque el gobierno anda hambriado y como el pescado caigo pesado para la cena Aquí me voy retirando, sigo chambeando y arremangando cuero re rana Al que se mete conmigo bien se los digo no dura vivo ni pa' mañana